Buenos días a todos, afrontamos el partido de mañana con la misma dinámica que afrontamos la semana pasada, con la misma necesidad de conseguir una victoria en casa importantísima para nosotros, de pensar y ofrendar la victoria fuera de casa el otro día en Torrelavega, pero con la misma sensación o la misma predisposición que tuvimos la semana pasada. Creo que el equipo es consciente de la importancia del juego de mañana, ya no solo de la victoria, sino de cómo se consiga, esperemos que lo hagamos y creo que el equipo de esta semana ha mantenido esa tensión y esa presión que teníamos y que tenemos para conseguir el objetivo de mantenernos en la categoría. El equipo ha trabajado bien, ha trabajado muy serio. La alegría de la victoria en Cantabria se pasó rápido y ya el lunes estuvimos trabajando para afrontar este nuevo partido importante para nosotros. La semana ha ido en buena línea o al menos como lo que hayamos planificado y creo que llegamos en buenas condiciones al partido de mañana. Nos enfrentamos a Albacete, un equipo que en su casa ha puesto muchos apuros prácticamente a la totalidad de la liga, un equipo con un estilo de juego difícilmente controlable y un estilo de juego que predomina muchas individualidades y que ellos saben sacar muy buen rendimiento de esos jugadores, como Recochea, como ahora Fernando que está eligiéndose como el máximo anotador del equipo, Raitane, son jugadores que individualmente tienen puntos. Es un equipo que viene a jugarse una de sus bazas opciones para poder conseguir salvarse y desde luego que será un rival duro en casa porque ahora todo el mundo se está jugando muchísimo y cuando llegas a estos momentos pues no hay tiempo para pensar en más allá. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir resaltando nuestras virtudes. Creo que el equipo ofensivamente tiene muchísimo potencial. Creo que el otro día a pesar de unos bajos porcentajes en el tiro de tres conseguimos 96 puntos. En una cancha de verdad es muy difícil, muy difícil. Solo han perdido tres partidos en casa, eso indica un poco lo que es la Cantabria, pero hablo de ello porque tenemos que seguir en la línea, ¿no? Tenemos que seguir en la línea de creer en nosotros mismos, de creer en nuestro trabajo, de potenciar nuestras virtudes y de ir mejorando en ciertas debilidades que estamos teniendo. Pero bueno, soy optimista de cara al trabajo del equipo, muy optimista. Estoy convencido de que el equipo va a dar el do de pecho mañana y el equipo va a conseguir mostrar lo que tiene, ¿no? Soltarse de esa coraza que tenemos que en algunos momentos nos está impidiendo desarrollar nuestro juego como nos gustaría y estoy convencido de que mañana tiene que ser el día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Había alguna alegría o eufórica en la cuarentena? Bueno, ahora ya se ha pasado todo eso. Estamos bien. Estamos bien. Eufóricos no podemos estar. Eufóricos esfervescentemente después del partido allí, ¿no? Porque fue un momento de explosión, de soltar adrenalina, de soltar lastre. Pero esta semana ha sido prácticamente igual que la semana pasada del día a día. O sea, hemos sido duros, hemos sido intensos, hemos sido consecuentes con lo que estamos trabajando y estamos con optimismo de conseguir otra victoria y de ir quitando más peso encima porque es que la Let's Borough es una liga increíble, fantástica, preciosa de ver y queremos mantenernos en ella y después del esfuerzo del club tan grande nos sentimos muy responsables con las incorporaciones, nos sentimos muy responsables de no estar en mejor disposición ahora. Y eso es lo que pensamos. Pensamos en centrarnos en nosotros, en conseguir una victoria mañana, conseguir la siguiente y seguir trabajando para tener el máximo número de victorias posible y que nuestra afición disfrute, que también sé que está sufriendo mucho. ¿Kenny cómo está entrenado? Sí, sí, sí. Kenny, vamos con mucho cuidado con él. Hoy ya ha sido partícipe del entreno. Yo tengo confianza en que juegue, en que juegue, pero no está al cien por cien. Entonces, hoy ha hecho un entreno por primera vez y no son malas sensaciones, pero soy un poco cauteloso. Soy un poco cauteloso. Yo creo que lo podrá hacer, pero vamos a estar ahí cogidos con pinzas. ¿Crees que ha intentado con la tecla del equipo? El otro día el equipo hizo un muy buen partido. Muy buen partido. Tuvimos nuestros altibajos, pero creo que realizó un juego muy vistoso. Yo creo que fue muy bonito. Después de verlo y analizarlo, creo que el equipo tiene muchas teclas y el otro día conseguimos tocarlas. Ahora tenemos que ajustar ciertas situaciones defensivas. Sabemos que somos un equipo eminentemente ofensivo. Siempre nos hemos caracterizado por ser guerreros y pelear mucho ahí atrás. Ahora nos está costando un poquito más, pero vamos uniendo esas piezas para poder mejorar. Yo creo que el otro día los dos últimos minutos defensivos del equipo son excelentes. Creo que son excelentes. Creo que el equipo provoca dos pérdidas, provoca malos tiros. Creo que es excelente. Entonces, sabemos que somos capaces de hacer eso y debemos seguir tocando esas teclas bien. Y que mañana, de verdad, que la gente disfrute. Porque, insisto, sé que hay mucha gente que lo está pasando mal por culpa nuestra. ¿La progresión de Pablo te está sorprendiendo? Ah, no. De verdad que no. Él, si recordáis, sufrió su momento de no jugar. Parecía que se nos desviaba un poquito porque no jugaba. Pero él ha sido un ejemplo para cualquier joven, porque él lo es y mucho, de que no hay que bajar los brazos ni rendirse. Los entrenadores tomamos decisiones, pero siempre intentamos tomar las mejores decisiones para nuestro equipo, nuestro club y nuestros jugadores. Y él, después de un momento complicado, él solo dijo, yo voy a demostrar a esta gente que puedo jugar. Y obviamente le ayudamos y tiene mucho recorrido por delante. Yo creo que a Pablo le queda una bonita carrera que esperemos disfrutar mucho. Roberto, una cuestión. Sí. Es que hemos tenido un problema con el sonido y nos ha grabado la primera parte. No sé si nos disfruta, hacemos una clase de la semana. Sí. Y, bueno, cómo ha hecho el partido de viernes. Vale, sí, nada de problema. Bueno, como comentaba, esta semana ha sido una semana de mucha tensión, mucha intensidad, al hilo de la semana anterior, donde sentimos una responsabilidad grande e importante de cara al futuro. Ha sido una semana en la que el equipo ha trabajado con la misma intensidad y la misma idea que lo hicimos para preparar el partido contra Cantabria. Creo que el equipo es consciente de la importancia del juego y creo que hemos trabajado en muy buena línea y siendo conscientes de lo que nos jugamos mañana. Albacete es un equipo que tiene un poco definido en cuanto a su estructura, que es un equipo con muchas posibilidades de anotación, de muchos puntos en las manos, con jugadores con mucha facilidad para meter puntos, como Fernando, como Aurecochea, Raitanen, Nusen. Y es un equipo que en su casa ha competido prácticamente contra todos los equipos de la liga, ¿no? Siempre se ha definido en los últimos minutos. Y es una de las oportunidades que le van quedando a ellos para intentar conseguir también la salvación, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el equipo… Nosotros tenemos argumentos suficientes como para poder conseguir una victoria. Creo que el equipo está trabajando, creo que a pesar del mal porcentaje de tiros contra Cantabria, conseguimos 96 puntos. Y eso quiere decir que el equipo va creciendo y va mejorando. No hay que ajustar defensivamente, pero creo que tenemos suficientes argumentos como para llevarnos una victoria que para nosotros es muy importante y consigamos dar una alegría a la afición. Yo espero un partido del viernes, espero un partido duro, un partido de momentos de tensión, porque nos jugamos mucho, seguimos con la misma presión y tensión de estas últimas semanas. Y espero un partido complicado, porque el rival nos lo hará complicado, pero muy convencido de que el equipo va a salir a dar la cara, va a salir a demostrar la categoría que tenemos, a demostrar la clase que tenemos y creo que vamos en buena línea, ¿no? Yo espero que mañana nuestra afición, que nos lo he comentado, nuestra afición nos apoye, como hace cada día, como nos hace cada día, como nos hace saber cada día. Y la Leoporo es una liga fantástica y queremos seguir en ella. ¡Suscríbete!